Desde el sábado 30 de octubre ya se pueden realizar cualquier clase de eventos, previa autorización en base a requisitos otorgado por la Intendencia de Policía o los comisarios en cada cantón. Así se informó en una rueda de prensa. Es importante mencionar que a partir del día 30 ya se pueden ejecutar cualquier tipo de evento masivo a nivel provincial y nacional. Los requisitos estamos ya recibiendo en la Intendencia General de Policía para que sean estos requisitos analizados y una vez analizados ya se les pueda emitir los respectivos permisos para que se ejecuten los eventos masivos y con aforos mínimos. Hay que recalcar que los cohes cantonales también pueden dar directrices respecto a los eventos que se van a realizar en cada uno de los cantones, pero nosotros como Intendencia somos ahora competentes para emitir este tipo de permisos para eventos masivos y para eventos mínimos. La Intendencia autoriza eventos con más de 250 personas, mientras que los comisarios otorgan los permisos a programas con menor asistencia. Explicó. La Intendencia General de Policía se hace cargo de los eventos masivos, esto quiere decir más de 250 personas como establece el Acuerdo Ministerial 0069. Menos de 250 personas, contamos con un comisario a nivel cantonal, ellos les pueden realmente ayudar en los requisitos, recalcando que las puertas de las comisarías a nivel provincial y la Intendencia General de Policía están totalmente abiertas al público para capacitarles, para enseñarles, indicarles y guiarles sobre todo a cómo se deben ejecutar estos eventos a realizarse. Como este sábado comienza un feriado de cinco días, varias instituciones forman parte de un plan de contingencia para atender cualquier imprevisto. El ECU-911 tiene su personal, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, están con su personal activo y previsto para poder realizar las acciones correspondientes. De igual manera, el Servicio Nacional de Gestión de Riegos de Emergencias se mantiene en constante monitoreo de cualquier tipo de evento que se pueda generar y también dará a conocer hacia las autoridades y medios de comunicación cualquier tipo de situación que se pueda presentar en la provincia. El gobernador de Morona, Santiago, especificó la cantidad de personal que elaborará dentro del plan de contingencia por el largo feriado de cinco días. 65 funcionarios del Cuerpo de Bomberos que va a elaborar en esta jornada con 41 vehículos del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública dispone de 24 funcionarios y 6 vehículos para traslado. Tenemos el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo con 3 funcionarios y 2 vehículos. El MTOB lo expondrá en un momento más. La Policía Nacional con 327 efectivos policiales laborando en esta jornada y 70 vehículos que prestarán el servicio. Las Fuerzas Armadas, un contingente de 100 oficiales, 6 vehículos, la Intendencia 47 funcionarios entre jefes políticos, entre tenientes políticos y comisarios, la ANT 2 funcionarios, el EQ 911, 50 funcionarios, el MIES 2, el MINTUR 2, la Cruz Roja, 5 funcionarios y 2 vehículos. Debo manifestar que en la actualidad tenemos 6 ambulancias que prestarán el servicio de atención prehospitalaria dentro de la provincia y que van a estar al pendiente todas las instituciones del Estado para las diferentes situaciones que se pudieran suscitar en esta jornada. El MTOB también está preparado para estos 5 días en lo que podría haber presencia de lluvias. La presencia o el temporal en nuestro territorio o en nuestra zona es bastante cambiante. Es por ello que nosotros no podemos predecir o no podemos estar la planificación específica para las circunstancias o según las situaciones lo ameriten. Es así que el MTOB ha dispuesto la dirección. Contamos con contingente de dos cargadoras frontales, tres volquetes, una excavadora, una mini cargadora, dos vehículos livianos y un técnico que estará encargado de la parte logística conjuntamente con la coordinación con mi persona como director. Agradecer también la colaboración del municipio del Cantón Morona y la prefectura que hemos hecho una minga interinstitucional nuevamente para dar un mantenimiento al paso provisional que se encuentra sobre el río Pano. Hemos laborado y en la actualidad también nos encontramos ahí con maquinaria y personal. Estamos haciendo la limpieza, estamos colocando material de una capa de rodadura para garantizar que los vehículos puedan ingresar a nuestra ciudad y disfrutar de este feriado que se avecina y disfruten de los atractivos turísticos que podemos ofrecer a toda la ciudadanía. Hemos realizado bacheos, hemos realizado la conformación o la limpieza de algunos deslizamientos en la vía Huamote Macas, en la vía San Juan Bosco, en la vía Méndez Limón, perdón, Plan de Milagro Limón. Y en los próximos días estaremos también acudiendo a los puntos donde se encuentran algunos problemas, pero debo manifestar que las vías se encuentran totalmente expeditas y nuestro contingente como Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este feriado estaremos alertas, estaremos pendientes a la situación o a lo que pueda suscitarse. Esperemos que contemos con la gracia de Dios y con la bendición para que podamos disfrutar de un feriado y no tengamos presencia de lluvias o lo que siempre los deslizamientos que es común en nuestra zona. El ECU 911 Macas también estará activo durante todo el feriado. Estamos al 100% operativos, con 50 miembros entre servidores del ECU 911 y las articuladas que son Policía Nacional, Ministerio de Salud, Bomberos y Servicio de Gestión de Riesgos. Entonces, eso quiere decir que tenemos 50 miembros las 24 horas del día durante este feriado, lo cual va a equivaler a que son 50 diarios. También tenemos una megafonía IP de 36 a nivel provincia y 114 cámaras operativas para el servicio. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.